Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias SIN 17 de mayo hoy miércoles. Es un gusto acompañarles Gabriela Antújar y Jessica Jasmin. Así es, un honor contar con su sintonía aquí en el país a través de Colorvisión, Canal 9 y en todo el mundo. Quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Iniciamos de inmediato porque... Iniciamos de inmediato porque los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta fallaron en su primer intento de apelación contra la prisión preventiva que cumplen por su presunta implicación en el supuesto desvío de unos 19 mil millones de pesos de fondos públicos a través del entramado de pago de terrenos expropiados descubierto mediante la operación Calamar. J.C. Capellanos amplía los detalles en directo desde la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Gracias a SIGES, lo que motivó el aplazamiento de los recursos que interpusieron por separado los ex ministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia fue que no se notificó la solicitud a las partes del proceso y quienes la recibieron no habrían cumplido con el plazo para preparar su defensa. Al concluir la audiencia, creyentes contra Donald Guerrero indicaron que modificarán su querella e incluirán al ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y a otras nueve personas implicadas en el caso por considerar que participaron en la estafa contra sus clientes por 1.200 millones de pesos. En la próxima semana vamos a reformular nuestra querella y dentro de las personas que serán incluidas en ese querellamiento está precisamente José Ramón Peralta. De su lado, el representante del Ministerio Público indicó que solicitará en la próxima audiencia la fusión de los recursos y que además se mantenga la prisión preventiva a los implicados. El Ministerio Público solicitará la fusión de ambos recursos por un asunto de economía procesal y porque es lo más conveniente para este proceso. El pasado 5 de abril, Peralta y Guerrero le fueron dictados 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo por su presunta implicación en una red que se habría apropiado de más de 19.000 millones de pesos del Estado en la compra de terrenos declarados de utilidad pública. Los otros 18 implicados en el caso guardan arresto domiciliario y a algunos le fue impuesta presentación periódica como medida de coerción. Para ambos implicados, la audiencia fue fijada para la mañana del 1 de junio. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.